Esta semana he estado dirigiendo un taller para responsables de reclutamiento y selección y no tengo más remedio que compartir con vosotros algunos pensamientos. Algo no funciona. Hay un montón de profesionales deseando trabajar, pero es que también hay un montón de empresas que están buscando profesionales, menos de los profesionales que están buscando trabajo, eso es verdad, que no terminan de encontrar a sus candidatos ideales. Esto me traía a la cabeza recuerdos de hace 20 años, cuando yo empezaba a colaborar en algunos proyectos de selección y me acordaba de mis compañeros y de mí mismo, que nos creíamos brillantes profesionales de la selección, pero con el tiempo me di cuenta de que nos faltaba visión y nos sobraban quejas. ¿La gente no quiere trabajar o qué pasa? Si eres profesional de la selección, de los recursos humanos o en general eres un profesional de la empresa, quiero compartir contigo 5 recomendaciones para que no os llevéis a engaño como profesionales de la selección. Venga, concéntrate. Antes de nada voy a compartir con vosotros 3 cosas que he visto esta semana en LinkedIn para ilustrar lo que no debería estar pasando. Bueno, ¿y quién pierde con todo esto? En mi opinión, todos. El candidato pierde tiempo, pierde ánimo y muy probablemente gana algún enfado. Pero es que la empresa pierde tiempo, que al final es como dinero, pero también va a perder la confianza de candidatos, de clientes, de la sociedad en general. Y eso no es bueno. Las sociedades que mejor funcionan son aquellas en las cuales unos ciudadanos confían en otros. Eso ya lo dijo un señor que se llamaba Fukuyama y que escribió un libro que se llamaba Trust, confianza en castellano. Voy a tratar de ser bastante concreto analizando estos 3 anuncios, aunque en realidad podríamos comentar un montón de cosas más de las que no se deben hacer. El primer anuncio, por ejemplo, es el típico anuncio poco coherente. Por una parte están pidiendo características de un perfil medio-alto, pero ofrecen unas condiciones para un profesional con poca experiencia o de perfil medio-abajo en cuanto a esta oferta en concreto. Por ejemplo, piden coche propio, con lo cual movilidad, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Por supuesto que esté muy motivado y que sea capaz de priorizar múltiples tareas, aunque no mencionan cuáles. Y a cambio las condiciones son de un contrato inicial de 3 meses y luego ya iremos viendo. Y el salario, 14 euros bruto hora, nada más. A pesar del listado de capacidades que han solicitado. Luego eso sí te dicen que hay un buen ambiente de trabajo. Mi opinión es que este anuncio no va a conseguir un candidato ideal y si lo consigue a corto plazo, se va a ir. Este segundo huele a timo. Sí, directamente lo digo y no me importa dejar el logo de la empresa. Muy posiblemente tratan de atraer personas para participar en algún proceso y tratar de venderles algo. Un programa de formación, una suscripción o simplemente quedarse con sus datos. 400.000 dólares al año. Este tipo de puestos de este nivel salarial se seleccionan siempre a través de Headhunter. Sobre todo porque suelen tener un alto nivel de confidencialidad. Bueno y vamos con el tercero. El tercero que proviene de una consultora que ellos se califican a sí mismos de primera fila. Posiblemente es un error y no habría que darle tanta importancia pero claro, cuando uno pone un anuncio, pues al final está haciendo a las personas dedicar esfuerzos, tiempo y también hacerse ciertas esperanzas. Con lo cual yo creo que hay que ser un poco serio incluso utilizando el copiar y pegar. Aquí buscan incorporar una persona proactiva, como no, a la que le guste el trabajo en equipo, como no, y que sea entusiasta de la función de los recursos humanos. Y entre las cosas que le piden, que no está muy claro, como nivel de antigüedad y no se sabe muy bien cuál, sector, no se sabe a qué se refiere, pues también como he marcado, dicen que solicitan una persona con algo de responsabilidad. Pero vamos con las recomendaciones. Ten muy claros los criterios para seleccionar y que estén consensuados con todas las personas que van a participar en el proceso de selección desde el punto de vista de la empresa. Dirección, managers, personas de gestión del talento. Los dos principales criterios son las responsabilidades que la persona va a tener que asegurar a la empresa y las competencias personales. Aparte, por supuesto, de requisitos tales como tener ciertas certificaciones, hablar ciertos idiomas o, por ejemplo, tener disponibilidad para viajar. A partir de ahí es cuando puedes derivar el perfil de persona que estás buscando. El nivel de experiencia, la formación, la titulación universitaria, las capacidades concretas, etc. Aquí te explicábamos en un vídeo que era esto de los criterios de selección. En segundo lugar, planifica las fuentes de reclutamiento más adecuadas para tu organización. Pueden tratarse de universidades, de centros tecnológicos, de institutos de formación profesional, de otras empresas, de escuelas de negocio. En la medida que hayas planteado desde hace tiempo cuáles son tus fuentes de reclutamiento y hayas llegado a acuerdos con ellas, incluso, tendrás mucho más fácil lanzar y llevar a buen término los procesos de selección. En tercer lugar, y esto me parece muy importante, sobre todo en relación a los tres casos que os he enseñado antes, sed honestos, claros y realistas cuando emitáis un anuncio, una oferta de empleo para captar a los mejores candidatos. Todo ello os ahorrará tiempo. A veces, posiblemente, tendréis que convencer a algún manager o algún directivo de hacerlo de una determinada manera, pero eso redundará, seguro, en una mejor respuesta de los candidatos y una mejor impresión que cause la empresa al resto de la sociedad. Si trabajas en responsabilidad social o en comunicación externa, posiblemente sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Si dispones ya de candidatos, tienes que saber entrevistar muy bien, elegir y realizar las preguntas que sean necesarias, ni más ni menos, las que mejor te van a ayudar a extraer información. Aquí os explicábamos cómo. Si realizas selección por competencias que por otra parte es lo más adecuado, elige tres, cuatro competencias como mucho para poder identificar si el candidato las tiene o no las tiene. Fundamentalmente porque en una entrevista poder evaluar más de tres o cuatro competencias es poco menos que imposible. Bueno, esto para empezar, porque luego para generar una buena vinculación del empleado hay que tener en cuenta las políticas de integración y las de gestión del desempeño. Pero eso lo vamos a dejar para otros vídeos porque si no, ya sé yo que el vídeo se os hace un poco largo. Ya te has suscrito al canal, ¿no? Si tenéis alguna duda con esto de la selección o el reclutamiento, dejadme la consulta en los comentarios del vídeo. Estaremos encantados de charlar con vosotros. Por cierto, os dejo un par de vídeos más aquí por si queréis seguir echando un vistazo sobre este tema. Hasta muy pronto.